Y quiero saludar a alguien muy vinculado con la historia, la historia grande de Racing. Hola Juan Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer saludarlos y tener la oportunidad de charlar con ustedes, ¿no? Digo Juan Carlos y me refiero a Juan Carlos Rulli. El placer es nuestro, Juan Carlos, verdaderamente. Sabemos lo que ha sido dentro de los campos de juego. En estudiantes, un breve paso por boca, pero con un marcado historial en un Racing que quedó justamente en la historia grande de nuestro fútbol. ¿Cómo está usted, Juan Carlos? ¿Cómo es su actualidad en este contexto tan particular que estamos viviendo? Porque, soportando la pandemia como todo el mundo, me he dado las dos vacunas, pero haciendo una vida social media estrecha porque uno tiene temor, ¿no? Uno no es una criatura y hay que andar con cuidado. Después, respecto a eso, físicamente estoy bien, tengo un poco de dolor en consecuencias del fútbol, ¿no? Algo de artrosis, etcétera, qué sé yo. Pero, bueno, en líneas generales estoy muy bien. Juan Carlos, usted nació en La Pampa, ¿no? Exactamente, sí, yo nací en Santa Rosa, en La Pampa, pero a los dos o tres días fui a lo que es mi pueblo. Para mí, mi pueblo es como si hubiera nacido, que es Catriloa. Claro. Un pueblo que está casi en el límite con la provincia de Buenos Aires. Claro, claro. En algunos sitios donde uno busca su historia figura en realidad Catriloa, no Santa Rosa. Claro. Sí, pero yo soy nacido en Santa Rosa. Claro, claro. Pero realmente, creo que a los dos o tres días, mis padres vivían en Catriloa y, bueno, fui ahí. Y ahí sigo manteniendo a mis amigos, de los pocos que van quedando, ¿no? Y ahí hacíamos maravillas para jugar al fútbol porque nos ingeniamos nosotros historias para contar muchísimas. Y a veces íbamos a jugar a otro pueblo teniendo 10, 11 años, 12, porque yo después me vine a estudiar a La Plata y ya mi familia se mudó a La Plata y sigo con mis amigos, con los que quedan, voy a visitarlos cada tanto, pero siempre me quedan los recuerdos gratos de la infancia, ¿no? Cuando uno era chico. Claro. Iba a preguntarle justamente en qué momento de su vida se traslada de La Pampa a La Plata. Bueno, yo me trae a mis padres acá a La Plata a estudiar y primitivamente iba a ir al Colegio Nacional, pero estaba cerrada la inscripción y entonces tuve que ir de pupilo al Colegio San José, un colegio religioso de acá, prestigioso, de acá de La Plata, que existe, ¿no? Esta funciona actualmente y es un colegio, por supuesto, religioso y bueno, vivía ahí en el colegio, habíamos chicos de muchas partes, de La Pampa, de la Provincia de Buenos Aires, de muchos lugares, ¿no? Porque en esa época no había tantos colegios secundarios. Ahora en mi pueblo, que ha aumentado la población, ¿no? Pero creo que hay dos colegios secundarios y en la época que vivíamos nosotros, no, había que irse a otra, o a Santa Rosa o a Trenquelauken o en el caso mío que vine directamente a La Pampa porque mi familia tenía el propósito de venirse para que estudiáramos acá, acá a La Plata. ¿Y a qué edad se incorpora estudiantes? Y yo tenía 17 años. En realidad yo tengo un hermano que juega, juega, ahora bueno, ya no juega, pero menor que yo, muy bien al fútbol, muy, pero muy bien, era un jugador muy izquierdo excelente, pero no le gustaba ir a practicar, le costaba, qué sé yo, no era, no era, este... Y yo era lo contrario de él, a mí me interesaba mucho el fútbol, eran dos características opuestas en ese sentido, ¿no? Pero después él hacía un sacrificio enorme porque se iba a jugar a La Pampa y viajaba un sábado, jugaba el domingo y se volvió otra vez el ómnibus, tenía su actividad acá, así que nunca entendí eso, no, 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 no sé, son cosas así que yo le doy gracias a Dios que me dotó de una voluntad, porque yo hacía mucho sacrificio también porque tenía que... yo estudiaba después ya en la facultad para esa fecha, ¿no?, al año siguiente, a los 18, que es cuando realmente empiezo a jugar yo en estudiante en la quinta y practicaba en estudiante y iba a la facultad de odontología en Buenos Aires. Claro, claro. Así que me tenía que amacar bastante, ¿no? Exactamente. Bueno, usted debuta en 1958, ¿no?, en la primera de estudiantes, permanece hasta el 62, pero hubo un hecho muy importante en el 61, que es cuando un gol suyo le permite a estudiantes empatarle a Lanús, que era el equipo con el que venían peleando por salvarse el descenso, logró el empate uno a uno, estudiante se quedó en primera, Lanús descendió. Qué importante que fue ese gol, ¿no? Uno nunca sabe lo que puede parar el destino. Y no, realmente, porque yo no era de hacer muchos goles y tuve la fortuna de hacer ese gol. Habíamos quedado siete contra siete, porque habían echado cuatro de cada lado, ¿verdad? En la cancha de Lanús, no esta, en la antigua cancha de Lanús, de tablones, que no eran los vestuarios y todo, no era tan fácil la cosa. Claro. Salir de ahí y todo, pero bueno, tuve la suerte de poder hacer ese gol y, bueno, eso nos permitió salvarnos del descenso. Durante muchos años había una foto grande en la sede con ese gol, ¿no? No, pero bueno. Además, Juan Carlos, lo que le decía, lo que es el destino, ¿no? Es el destino, claro. Lanús desciende y estuvo muchísimos años en el ascenso. Exactamente. A partir de ahí, hasta que, bueno, en algún momento recuperó la categoría, pero pasaron muchos años. Uno piensa que si no hubiera venido ese gol y Estudiantes iba al descenso, quizás en los años posteriores no hubiera habido un equipo de sube el día, un estudiante campeón del mundo y todas esas cosas. Exactamente. Lo importante que fuese el gol, ¿no? Es muy factible, sí, sí. Es muy factible. No porque yo haya hecho el gol, porque el destino quiso que nos perdiéramos, ¿no? Esa es la prioridad. Exactamente, exactamente. Yo no me atribuyo, tuve la suerte de hacer el gol, pero lo que pasa es que fue un partido duro porque a mí me querían hacer echar de cualquier manera y había un jugador que venía y me daba patadas sin pelotas y nada y le dije, ahora no te voy a hacer nada, pero el día que te encuentre, fíjate bien quién soy porque te voy, ya te voy a encontrar. Y lo encontré, ¿eh? Lo encontré en otra cancha después. Pero terminamos siendo amigos al final. A ver, y volviendo a estas cuestiones del destino, después tiene un breve paso por Boca. Sí, estuve unos años y pico, pero Boca tenía un plantel numerosísimo y yo no jugaba en el puesto que jugaban estudiantes. Claro. Lo mandaron arriba, ¿no? Cuando a mí me... No estoy justificando nada, ¿eh? Sí. Pero cuando a mí me utilizaban como volante, aunque jugara con el número 7, yo jugué muy bien en Montevideo contra Peñarol, que después lo elimina acá en Buenos Aires y me reemplazó Grillo, nada menos, pero es lógico. Pero yo en Montevideo jugué contra Peñarol, Peñarol de Goncalves, de Abadí, Rocha, Sassia, Spencer, Joya, ¿no? Y le ganamos 2 a 1 nosotros. Y yo ese día jugué muy, muy, muy bien. Y a los 3 días, la revancha en Buenos Aires ya no jugué. Entonces no me podía afianzar. Claro, claro. Pero no, no tengo ningún rencor, ni nada en absoluto. Comprendo perfectamente. Lo que no me podía afianzar es mi puesto. Claro. Pero, Juan Carlos, ponía de nuevo en el tapete el tema del destino, porque en ese paso por boca fue compañero de Juan José Pizzuti, ¿no? Exactamente, de Pizzuti y de Corbata, que estuvieron, llegaron el mismo año que llegué yo, creo. Sí, el mismo año que llegué yo, llegó Pizzuti y llegó Corbata. Después vino San Filipo también. Hubo muchas incorporaciones, pero era un plantel numerosísimo, ¿no? Estaba Grillo, después surgió Angelito Roja. Toda una muchachada de la cual conservo un... Con algunos sigo manteniendo, llamándonos, tengo una amistad muy grande. Pasé momentos grandes, lo que pasa es que estaba mal porque no podía jugar y yo quería jugar. Entonces cuando surgió la oportunidad de Racing no lo dudé ni un instante, ¿no? Claro, pero por eso hacía hincapié fundamentalmente en el nombre de Juan José Pizzuti. Sí, no, fuéramos amigos y, este... Pero tuvo una particularidad. Cuando él empezó a dirigir el club, en el club, este... No tuteó más a nadie, ni los conocidos, ni a Maggio, que había estado con él mucho tiempo antes. Y yo lo entendí perfectamente. Después terminamos siendo re amigos hasta el año pasado, que falleció el anterior año pasado. Nos veíamos siempre y era una amistad, qué sé yo, fantástica, ¿no? En ese aspecto yo con la gente de... Con la de estudiantes, ¿no? Porque han desaparecido casi todo y muchos... No vivían en Buenos Aires, no lo vi más. O sea, pero con lo de Racing hasta... Hasta que estaban bien, digamos, nos reuníamos habitualmente acá en mi casa. Aunque sea una vez o dos por año, nos reuníamos. Y ahora prácticamente quedamos tres o cuatro. Juan Carlos, tengo entendido que cuando usted llega a Racing no era hincha del club. Pero... No, no, no. Hoy es fanático. No, no, hoy, no. Hoy, hoy... Si yo te cuento que el día que se fue al descenso yo lloré solo, me puse a llorar. No podía entender que Racing se fuera al descenso. Sí. Porque te encariñás con la gente, con el club, con los triunfos, con la gloria que te da. A ver, con todo, con todo. Yo voy hoy a Racing y me tratan de una manera... No los dirigentes, la gente que me reconoce o así, que a mí me emociona. Digo, pasaron más de cincuenta años, ¿cómo puede ser esto? ¿Viste? Y eso... Además, mi padre era hincha de Racing. No, no, yo no era hincha de Racing. Pero hoy lo soy, ¿eh? Hoy lo soy y sufro mucho cuando las cosas no andan bien. Bueno, a ver, ¿cuál fue la clave secreto de aquel equipo, aquel famoso equipo de José? Bueno, de acuerdo a mi criterio, primero, la capacidad de Pichutti, que cambió de puestos a varios jugadores. Perfumo era un imitador, salvando la distancia, de Federico Sachi. Es la forma de jugar y todo. Excelente jugador, ojo. Pero él jugaba con el número seis en la espalda, ¿viste? Y Pichutti lo colocó como zaguero central. Basile era un cinco, muy buen jugador también, pero le costaba. Lo ubicó como seis. Y el panadero Díaz, que era tercera, no sé si era volante o qué era, le puso el marcador de punta. Y bueno, eso le dio un resultado, se consolidó un gran equipo. Además, en su momento se quiso desprender de Pastoriza, que era un excelente jugador, y trajo a Mori. Que Mori a lo mejor no era tanto como Pastoriza, pero tenía una fibra para jugar, se mataba, ¿viste? Un tipo, además como persona, bueno, todos, ¿no? Y bueno, así se conformó el equipo que terminó la frutilla del postre, fue la llegada de Humberto Maschio, ¿no? El cual sigo siendo en la actualidad muy, muy amigo, nos vemos, nos hablamos casi diariamente por teléfono. Que trajo, le dio una pincelada de calidad y de todo. Yo siempre lo jorobo y le digo pensar que yo pensaba que iba a venir una persona vieja, digamos, que iba a tener que correr el doble. Digo, vos corrías el doble que nosotros y jugabas el doble que nosotros, mejor, ¿no? Así que, bueno, así se formó el equipo y en base a los triunfos, el jugador va teniendo cada vez más confianza y más... Nosotros no teníamos temor de jugar ninguna cancha, absolutamente ninguna. Juan Carlos, yendo puntualmente a esas finales históricas con el Celtic, bueno, estuvo el primer partido en Avellaneda, la definición en el Centenario, pero ¿qué recuerda del partido jugado en Glasgow? ¿Cómo fue el ambiente? No, no, en Glasgow, este... Con nosotros viajó un actor que era, no me acuerdo, es un actor famoso, Ay, Dios, ¿cómo se llamaba? Que el tipo hablaba algo del Cancelana, pero ya Pizzuti había venido a ver el equipo, pero en esa época no había ni... Ni que veía por televisión, yo no sabía ni qué color de camiseta tenían, pero era un equipo bien ofensivo. A pesar de eso, nosotros perdimos uno a cero y pudimos empatarlo. Yo no recuerdo si fue Jaya Rodríguez o Cárdenas que casi empatamos el partido, pero era un muy buen equipo. Nosotros después aquí en Sudamérica le cambiamos los planes porque salimos a jugarle de otra manera, a jugarle más fuerte. La verdad, diciendo la verdad, acá le jugamos bastante fuerte, ¿no? Claro, pero le preguntaba puntualmente el ambiente, el público escocés, ¿cómo era? ¿Era hostil con ustedes? ¿Cómo se portó? No, no, muy fervoroso, pero no, no, cuando avanzaba el equipo de ellos como que se paraba todo el estadio, era, no, no, era una cosa... Eran muy temperamentales, pero no de agredir ni nada de eso, ¿eh? Me refiero al público, no molestaba para nada, pero alentaba muchísimo, muy... Yo diría, salvando las distancias, quizás con más educación, muy parecido al hincha nuestro, ¿no? Al hincha común nuestro de aquella época, porque ahora ya no va más la gente a la cancha, ¿no? Así que no sé cómo se comportarían ahora. Juan Carlos, siguen pasando los años, siguen pasando los años, y por suerte el gol, el remate, mejor dicho, del Chango Cárdenas sigue entrando, ¿no? Sí, gracias a Dios, sí, gracias a Dios. No, no, yo soy un agradecido al haber podido participar, a que Dios me permitiera participar en eso, ¿no? Y, bueno, siempre, cuando nos juntamos, quedamos cuatro o cinco, el Chango no anda muy, muy bien, desgraciadamente, de salud me refiero, ¿eh? No está mal, pero está con un poco de depresión y esas cosas, entonces no lo veo tanto, pero, no, fue una alegría inmensa, que uno no toma dimensión, porque cuando a mí en el partido, el último partido en Uruguay, me expulsan faltando tres, cuatro minutos. Claro. Y yo en lugar de quedarme en el túnel para celebrar con todos, me fui al vestuario a desvestirme. Sí. Y, este, esto es una anécdota, ¿no? Entró un periodista al Beco de gráfico, y venía, estaba llorando, le digo, ¿qué le pasó? Y salieron campeones, me dice, y por eso yo era, pero no se da cuenta, usted me dice, digo, la verdad que no, a mí, el hecho de haber sido campeón, y lo digo, este, realmente, no, 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 no lo, no, ninguno de nosotros se daba cuenta de lo que había logrado, por el paso del tiempo, ¿no? Uno se da cuenta que entró en la historia, porque, en la historia del fútbol me refiero, porque nosotros fuimos el primer equipo argentino en salir campeón, podrá haber otros, o los hay, que han salido más veces, todo lo que quiera, pero el primer equipo argentino campeón de fútbol fuimos nosotros, ni la selección, ni nadie. Exacto. Juan Carlos, ya estamos en el par de minutos finales, ¿cómo ve la actualidad del fútbol argentino? Mirá, el fútbol argentino, a mí en la actualidad, mucho no me gusta, pero tiene una explicación. Primero, los valores jóvenes emigran inmediatamente, un jugador que se destaca un poco, se va, y después, este, es demasiado físico, me parece, tiene mucha más velocidad, todo, pero es la sensación que me da a mí, a mí realmente a veces estoy viendo un partido y me canso, porque veo siempre ahí más jugada, el arquero se la da al 3, el 3 se la da al 6, el 6 se la da al 5, el 5 se la devuelve al 3, el 3 otra vez al arquero. ¿Cuándo atacan? ¿Cuándo son verticales y van a atacar? Porque, salvo River, no soy hincha de River, salvo River, en determinado momento que juega así, después no veo muchos equipos que jueguen de esa manera. Entonces me aburre, sinceramente me aburre, te lo digo con honestidad, a veces estoy viendo los partidos y juegan, tardan mucho en llegar al arco, tardan mucho en crear situaciones de gol, les cuesta, no sé si, o no hay jugadores, o se le impide la velocidad con que juegan, no sé, no te puedo dar una explicación de eso, pero que a mí me emocione, además la falta de público, también perjudica el espectáculo, porque vos cuando ibas a una cancha tenías tu hinchada a favor o la hinchada en contra y eso te motiva, pero vas a jugar y no hay nadie en la cancha, o está nada más que en los locales, entonces, qué sé yo, está perdiendo el fútbol, a mi entender, lo que era el fuerte del fútbol, es decir, la intensidad con que se jugaba, y además, salvando la distancia, no hablo por mí, había jugadores de una calidad extraordinaria, te podían nombrar que no son de Racing, te podían nombrar un Walter Gómez de River, pero qué sé yo, tantos jugadores, viste, o en el mismo Racing, qué sé yo, tantos jugadores, que ahora no lo ves, un San Filipo como goleador, tres años seguidos goleador, y si, o sea, un Beto Infante de estudiantes, en fin, como defensores excelentes también, ¿no? Otro fútbol, probablemente el otro fútbol, un 5 como Néstor Rossi, yo no soy de River, ojo, pero reconozco los grandes jugadores, ¿no? Juan Carlos, bueno, ya vamos cerrando, ya se nos acaba el programa, simplemente un... No, disculpame si me placeré demasiado. No, pero por favor, un placer escucharlo, nos encanta escuchar estas historias. Sí. Le mandamos un gran abrazo y le agradecemos, obviamente, por estos minutos que nos ha dispensado. Bueno, yo les agradezco a ustedes que se hayan acordado de mí, les deseo mucha suerte, y, bueno, que se cumplan los deseos de ustedes, que triunfen en la profesión que han comenzado, o no, o que están actuando ahora. Muchas gracias, abrazo grande. Un abrazo grande para todos, sí.